Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de astronomía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Vamos a conocer el top 10 de los elementos químicos que componen el Sol en tanto por ciento del total en masa. Top 10. Azufre. Top 9. Neón. Top 8. Magnesio. Top 7. Silicio. Top 6. Nitrógeno. Top 5. Hierro. Top 4. Carbono. Top 3. Oxígeno. Top 2. Helio. Top 1. Hidrógeno. Top 5. Se calcula que el Sol podría tener 4.650 millones de años. Una estrella como el Sol puede existir unos 10.000 millones de años. Por tanto, el Sol estaría a la mitad de la vida esperada. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Top 5.